Estaba leyendo algunos artículos y me quedé pensando, ¿por qué tienen tanto hate a Badabun? Si realmente, ¿saben qué es una empresa que le da trabajo a un montón de personas? Defienden a los creadores de contenido independientes y qué bueno, qué fregón que han llegado a donde están con esfuerzo. Pero, ¿por qué ven mal que Badabun esté en el top o esté en el número uno? Cuando somos un montón de personas, es lógico. Y la otra cosa es, bueno, sí, son independientes, pero no le dan trabajo a nadie. Todo el dinero que ganan es para ellos solos. No lo comparten, porque yo no he sabido de muchos que apoyen a buenas causas o que donen sin dinero o que den trabajo como Badabun lo hace. Así que, pues, antes de criticar o dar un comentario, pues deberían de ponerse a investigar un poquito. Los quiero. Yo siempre. Amigos, se pasen de la vida. Literal, perdí mi vuelo por andarme tomando fotos. ¿Ya estarán contentos, no? Este video, porque tenemos todo, 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 todo. Mira, vean su carita preciosa. ¿Qué onda, gordito? ¿Sabes que me encanta que te cuentes por rito? Pues... Una de las razones por las que me enamoré. ¿Ah, sí? ¿Qué onda, gordito? ¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? Fíjense que vamos a hacer un programa en vivo en Raze. ¡Qué emoción! Aquí estoy con todos los chicos. Fer y Diego, por allá, levanten la mano. Esto se va a poner bueno, amigos. Y lo mejor es que es en vivo, así que métanse. Amigos, ¿cómo están? Fíjense que nada, vamos a encontrar con mis amigos de Raze. Diego y Fer, me van a hacer una entrevista bien exótica. Vamos a exponer, lo vamos a exponer aquí, te vamos a exponer. Vale, la verdad. Amigos, pues hace mucho que quería hacer esto, realmente ya tenía bastante tiempo que no lo hacía, que era venir al cine solo. Pero, evidentemente, prefiero mil y un veces venir con Lisbeth. Pero, pues, ni modo, no está. Y vengo yo a, pues, a destresarme un poquito, la verdad, de todo. Así que, pues, pues, vamos a entrar, a ver si no me quedo dormido, como es mi costumbre. Amigos, no inventen esta sola la sala. Al parecer voy a ser el único en esta función. Uy, qué miedo. La incógnita es, la pregunta es, ¿a quién voy a abrazar si estoy solo aquí? ¿A quién? Patricia. A la madre, nunca conté con que iba a ver tráiler de terror, fue una mala idea, ya me voy de aquí. Amigos, está el cine en la película, es pila de Alita, Battle Angel, la neta, uff, peliculona. Hacia mucho que no salía tan motivado el cine, pero, de verdad que me gustó, se los recomiendo, eh. Este video, porque tenemos todo, 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 todo. Mira, vean su carita preciosa. ¿Qué onda, gordito? ¿Sabes que me encanta que las cosas perritas? Pues... Una de las razones con las que me enamoré. ¿Ah, sí? Amigos, gracias. Lo que puedo de la felicidad. Dos en tendencias, YouTube México, eh. Gracias, tienen que ir a ver este video. De verdad que nos atreves a hacer algo diferente, hacer algo, pues, metiéndole un poquito de todo, eh. Gracias, gracias, gracias. Dos en tendencias, mil gracias. Y para celebrar, voy a grabar un poquito de audio como en los tiempos de antes. Te da miedo, Octavo. Bellas, caballeros. Yo soy Octavo Betancourt. Ey, qué rollo, yo soy malcriado. Y nos encontramos en la ciudad de Monterrey. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, primera vez. Acabo de llegar aquí a la ciudad de México. Y vine a ver a mi perrito y veanlo. Está roncando con todo, vean. Hola, hola amigos de Badabun Aquí reportándome desde la Ciudad de México Es bien tempranito Ni se imaginan la verdad lo que vamos a hacer el día de hoy Solamente les digo que merecen las mejores vibras del mundo Porque las voy a necesitar Así que pues ahí nos estamos reportando en unas horas, ok Porque eres más de lo que a mí he soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco Oye, parqueado, ¿qué pasaría, güey, si abrimos la puerta para que nos vea nomás? ¿Haremos desmadre o no? No sé, a ver, chico ¿La calamos? A ver A ver, pónganse atentos, ¿eh? Gracias, gracias, gracias Bellas, caballeros Aquí estoy en mi casa, en la Ciudad de México La verdad estoy súper feliz, estoy muy motivado No les puedo mostrar mi cara porque estoy súper muy hinchado Solamente les digo que tengan paciencia Por lo pronto, el día de hoy El que va a hacer historias por mí va a ser Bortos, voy a hacer historias por mí el día de hoy ¿Sí o no? Ey, cabrón, voltea Loco Bortos Todo se derrumbo Hola, hola, amigos de Badabun Ahora sí que deseenme las mejores vibras del mundo Esténse pendientes en mis redes sociales Porque voy a hacer una súper revelación dentro de muy, muy poquito, ¿eh? Y ya saben, los quiero mucho y gracias por toda su energía Que tengan un excelente viernesito, ¿eh? Oye, Isaac, ¿qué estás haciendo, güey? Método simplex, matrices, álgebra matricial Este, qué aburrido, güey Ok Ya me doy la cabeza, a mí no me va a ver eso, güey No, hombre Llevas horas haciendo eso, güey Poquito, poquito, poquito Y si, bortón Vetea para que vean lo cerebrito que eres No es cierto No, qué bien ¿Qué estás estudiando, güey? Finanzas y banca Finanzas y banca, ¿qué? ¿Qué? Ellos orgullosos de su creación ¡Está muy bueno, vengo! ¿Qué se sintió grabar eso, amigos? Son muy divertidos Muy divertidos Si pensaban que no lo miraban después de grabarlo Sí, sí lo hacen ¿Y ustedes ya lo vieron? Ok, amigos Esto es lo que les prometí en el en vivo Así que, por favor, dejen en la cajita de los comentarios Su reto de Instagram Que el día de hoy lo voy a hacer ¡Las gracias! ¡Qué maravilla! En este momento vale la pena Todo el esfuerzo Amo Guadalajara Amigos, vamos saliendo Así nos recibe Guadalajara ¡Excelente! Amigos, voy a estar grabando ahorita un video de preguntas Los espero en mi siguiente ocasión Yo los amo también Bye, los amo Los quiero amigos Amigos, estoy grabando un video en este momento Y aquí están toda la gente hermosa, preciosa Muchas gracias ¡Muchas gracias Guadalajara! Amigos, un ataque zombie Me muero ¿Qué está pasando? Amigos, estoy llegando a mi siguiente ocasión Pero... Es una locura Pero bueno, el siguiente video se llama Hace una pregunta Así que, pues, ya andan por aquí Aquí los espero Yo y todos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video